Ya volvió gorro, nos atoramos aquí en el puerto, se está nevando Vamos a ver si encontramos un lugarcito para salirnos Bueno, pues hasta aquí llegamos señores Está nevando Valió gorro Bueno, voy a vender café, café, ¿quién quiere café? Aquí hay café, jajaja Miren chicos Todos atorados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver